Dije usted que sería recordada por generaciones enteras de europeos como la presidencia que diseñó la estrategia económica para el futuro de la Unión. ¡Qué modestia la suya, señoría! ¿Qué ha diseñado usted y para quién? Si ha sido la Unión Europea quien se ha tenido que poner al frente de la política económica de su gobierno ante la incapacidad de José Luis Rodríguez Zapatero. Eso es lo que recordarán los europeos y yo le voy a decir lo que recordarán los españoles. Para los jubilados este ha sido el semestre en que el gobierno les congeló la pensión. Para los empleados públicos el semestre en que usted le recortó los sueldos. Y para 46 millones de españoles el semestre que finalizó con una subida del IVA. ¿Cree usted que hay algo bueno que recordar de estos seis meses de su acción de gobierno? Le voy a decir lo que recordará todo su gobierno. Este es el semestre en que han acabado con su proyecto político. Este es el semestre en que han puesto fin al pacto de Toledo y les han pedido que por favor no vayan a Rodietmo. Este es el semestre en que se han quedado completamente solos. Y esto es lo que les gustaría olvidar a generaciones enteras de socialistas. Gracias.